Pero vamos a hablar de la buena noticia que se dio a conocer en horas de la tarde en la localidad de Andino porque claro, se conoció ya definitivamente la fecha en la cual se realizará la licitación para la construcción de la nueva secundaria un pedido que ya data de mucho tiempo, la propia Cantero estuvo en Pueblo Andino fue escuchada por no solamente la comuna sino por el personal de la escuela y en la tarde de hoy se dio a conocer esta más que buena noticia el 27, si no mal recuerdo, de mayo se iba a realizar la licitación para la construcción del nuevo edificio de la secundaria Como decía hace un ratito, bueno hace muy poquitos días tuvimos la muy buena noticia de la conformación ya definitiva del Cuerpo de Bomberos y hoy de la mano de Ricardo González y de Gregorio Vieto del área educativa tuvimos la buena noticia de que tenemos fecha de licitación para la escuela secundaria que tanto veníamos pidiendo así que bueno y esa fecha es el 27 de mayo, o sea ya cerquita, ya con una apertura de licitación para hacer una asignación de obras y comienzo a la brevedad y bueno con un plazo de 10 meses de ejecución José, algunos detalles, como tienen pensado la obra de esta escuela secundaria bueno que es uno de los tantos proyectos para la comuna de Pueblo Andino En sí bueno hace un ratito dio la descripción de como sería el edificio de 5 aulas bueno una serie de cosas que no recuerdo neto pero muy completa la verdad que está pensada ya a futuro no solamente para el cupo que hay hoy de alumnos sino pensada a futuro con mucho espacio en un área que donó la comuna que está aquí enfrente en lo que sería el área del centro cultural, el polideportivo, el jardín de infantes del ministerio en ese mismo área y bueno no contentos porque en realidad del área educativa este año hemos tenido varias buenas noticias como por ejemplo el salón que se hizo en la escuela primaria de la 256 que ya se está usando también hemos tenido la concreción de poder tener una extensión áulica del EMPA y hoy también volvimos a charlar la posibilidad de tener cursos terciarios para el año que viene así que las buenas noticias vienen de la mano del crecimiento de esta localidad y bueno nos sentimos felices hoy sobre todo con la participación de todo el personal de lo que es la escuela secundaria también de los directivos del área de la escuela primaria del jardín y de las distintas instituciones que se hicieron presentes para bueno para compartir este momento que es mérito de muchos José, ¿qué le decimos a los chicos? Sí, en realidad hoy Ricardo dijo una palabra que bueno que creo que es para tomar la conciencia y fue la palabra compromiso no solamente de todos los actores que hacemos para que esta escuela se concretara y de bueno de parte de provincia también el hecho de poder estar en la agenda de un gobernador para un pueblo como es el nuestro de una localidad chica en crecimiento también hay que transmitírselo a los alumnos, a los chicos que van a tener la oportunidad de cursar en una escuela ya definitiva con un edificio propio que es compromiso, el compromiso de aprender y de poder tener un futuro más asegurado con respecto a lo que se está dando así que bueno, contento y compartir esta alegría con toda la localidad bueno, es algo que se den, bueno, la gestión de uno mismo también es muy grato efectivamente, bueno, hoy un día de mucha alegría de celebración porque este es un proceso que comenzó el año pasado con la visita de nuestra ministra Adriana Cantero a la localidad que conoció la escuela y que inmediatamente vio de la necesidad e hizo todas las gestiones para que hoy podamos anunciar que el 27 de mayo vamos a hacer la licitación para la nueva escuela secundaria esta construcción está enmarcada dentro de la línea política de las escuelas pospandémicas, recién estuvimos charlando un poquito con el equipo docente sobre la nueva escuela secundaria que tenemos que construir desde lo académico y pedagógico, pero también desde la infraestructura porque la pandemia nos ha interpelado y ha visibilizado algunas cuestiones que nosotros ya sabíamos que existían, pero que ahora es como más visible para todo el mundo, por ende, esta escuela va a tener el formato de las escuelas pospandémicas, esto es, menos aulas, más espacios de uso múltiple y todas sostenidas con energías renovables. Gregorio, te quería preguntar, ¿cómo ves el sistema educativo sacando un poco de contexto esto de la gran noticia para pueblo andino? Bueno, el sistema educativo fue interpelado, la pandemia, como todas las instituciones de la vida civil, pero la escuela particularmente fue interpelada porque fue puesta en discusión de todo el mundo, digamos, que opinó sobre las cuestiones de educación, sobre cómo trabajaba la escuela y la escuela nunca dejó de trabajar. Estuvo en otro modo, en otro modo que mostró ciertas cuestiones que ya hacía tiempo que existían pero que en ese momento se visibilizaron. Se generaron aprendizajes que a lo mejor en otra en una situación, entre comillas, más normal no se podrían haber producido y todos esos aprendizajes ahora nos tienen que servir a nosotros para construir otra escuela, porque sería un gran error tratar de volver a aquella normalidad, la normalidad de 2019, cuando sabemos bien que eso es imposible, no se puede volver a ningún lado. Entonces, como todas las crisis, en esta crisis que hemos atravesado se genera una gran oportunidad, la de construir una nueva escuela, en mi caso pienso en la escuela secundaria, que es una escuela que ya estaba en crisis y que ahora tenemos la oportunidad, después de todo lo que hemos aprendido durante estos dos años, es construir una nueva escuela. Gregorio, por último, ¿qué le decimos a la gente de Pueblo Andino, sobre todo a los chicos, con esta futura escuela que va a venir acá a la comuna de Pueblo Andino? A los chicos, por supuesto, gracias. Gracias porque ellos son los verdaderos protagonistas del sistema, porque son los que sufrieron más que nadie la pandemia, digamos, porque nosotros los docentes la hemos sufrido, pero lo que lo han sufrido los chicos, creo que fueron los verdaderos partícipes de toda esta gestión. Así que para ellos agradecimiento, agradecimiento por todo su trabajo, por toda su tarea y por todo su compromiso.